¡CALOR DE VERANO! Lindos ojos y linda boca Imagínate de verla sin ropa Quiero que sepas por qué me provoca Y en el pueblo me la llaman la Ella es soltera y siempre busca estar de party Viajar y disfrutar del sexo se le hace fácil Ella nunca paga una copa Seductora que me aloca y me sufoca sin su body ¡CALOR DE VERANO! Esa gatita tan linda y tan loca Muchacha bonita que el hombre provoca Se muerde en la boca, me mira y se toca Y yo fui su tonto muñeco masoca Y que yo quiero que me quiera y no me quiere querer Verano dos horas y no sea tal hora Se pierde ella sola buscando el placer Sufro una ola de calor, de calor, de verano Ardiendo en sensación Compasión nos besamos En la cama es pura acción Y en la disco hay atracción La crostica mi obsesión Podemos hacer un adiós Sufro una ola de calor, de calor, de calor, de verano Ardiendo en sensación Compasión nos besamos En la cama es pura acción Y en la disco hay atracción La crostica mi obsesión Podemos hacer un adiós Adicta a la ropa, se vuelve to' loca Y si no me la para se me despelota Explota con esta linda soltera Todito afectado y tremenda cadera Ella es una fiestera Quiere sexo y tiene sala de espera Recomendable porque es una fiera Aunque me joda que se tire cualquiera Y seronferia de un cuento Que yo me inventé No sé por qué me lastima Si tiene un querer Dime quién me la enamora Que pasan las horas Y no las puedo ver